Vecinos del departamento de Canelones se entregaron en estas jornadas firmas necesarias para la impugnación por la suba de la contribución en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Claudia Van Der Weck, una de las vecinas de Canelones, dijo que los aumentos han sido confiscatorios y que en casos de familias más carenciadas se planteó que pagan la contribución o comen. Y sinceramente es un colapso lo que se produjo en Canelones en cuestión de dos semanas cuando la gente se enteró. Además, agregó que no está de acuerdo con la comisión especial que se creó en la Intendencia para analizar cada caso. Yo no soy partidaria de tener más comisiones sin comisiones, o sea, el tema hay que resolverlo a fondo, hay que estudiarlo bien antes de plantearlo y resolverlo. Y después hay que tener en cuenta a todos los vecinos con todas las características y las posibilidades. Esta tarde entregaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes las firmas para reclamar por la suba del tributo. Por suerte hemos llegado a la firma para la impugnación. Eso sí será controlado por las autoridades, por el presidente de la Cámara y por los representantes que en definitiva analizarán si el reclamo de impugnación será válido y será aceptado. Pero sinceramente estamos muy decepcionados, estamos muy dolidos y estamos desesperados los vecinos con esta resolución. Mañana vamos a ir a la Junta a hablar con los ediles, donde pedimos la palabra a la presidenta de la Junta de Canelones. Y luego vamos a ir a la Comisión de Constitución y Código del Parlamento, que también nos recibirá en su momento junto con los vecinos y contando cada uno su caso. Estos valores son ilegales, inconstitucionales, porque estamos amparados por la Constitución. Y acá se violan tres puntos claramente, o sea, son confiscatorios los valores, violan nuestro derecho de propiedad. Yo no soy abogada, quiero aclararlo, pero la Constitución es preciosa en este país y pienso que habría que leerla alguna vez más.